Amable auditorio, ya estamos de regreso en este día tan especial para nosotros y sobre todo, pues bueno, que es Día del Niño y ahora tenemos a otros invitados y les pido por favor un fuerte aplauso y no podía faltar mi... ¡Tarán! Un aplauso por favor a los invitados del día de hoy. Por favor, hazme el gusto de presentarlos, Gustavo. ¡Qué barro, los jovencitos! Nada más y nada menos que ellos son los de la Escuela de Panteras del Valle. Faltaron niños, ¿verdad? ¿Faltaron? Sí, niños. ¿Sí? Bueno, pues de cierta manera nosotros seguimos festejando a estos jovencitos, a estos peques, hoy 30 de abril, donde bueno, pues estamos en vivo para todos ustedes, gracias a los jovencitos que han venido, a los niños del equipo de Tigres categoría de 7-8 años, al equipo de supercampeones de fútbol del Carlos Gracida y ahora se encuentran con nosotros nada más y nada menos que el Club Panteritas del Valle de básquetbol. Y bueno, pues presentamos cada uno de ellos. ¿Cómo te llamas? ¿Y qué tal? ¿Cómo has estado? Bien. Bien. Mujercita de pocas palabras. Sí, bien. ¿Cuántos años tienes, nena? Siete. Siete años. ¿Y te gusta mucho el básquetbol? Sí. ¿Sí? ¿Quién juega básquetbol en tu casa? Mi hermano. Tu hermano. Muy bien. Bienvenida. ¿Cómo te llamas? Jesús. Agárralo el micrófono, por favor. Eso, mero. ¿Jesús? Sí. ¿Cuántos años tienes? Siete. Siete añotes. ¿Y por qué te gusta el básquetbol? Porque es divertido. Eso, mero. Perfecto. Mira, ya está jovencito. Igual tu nombre, edad. ¿Y por qué te gusta el básquetbol? Me llamo Josué y tengo años y me gusta el básquetbol porque... ¿Tu mamá o tu papá juega básquetbol? Sí, mi mamá. ¿Tu mamá juega básquet? Sí. ¿Porque te ayuda a crecer? Sí. Claro, por supuesto. Eso es lo que hace. Y aparte, si te alimentas bien, pues vas a crecer muy grande. A ver, esta señorita, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Jimena Deniz, tengo 12 años y me gusta el básquet porque disfruto jugarlo mucho. Muy bien, qué padre. Te felicitamos. Y a ver, este pequeñito, ¿cuál es tu nombre? Yo me llamo Ángel Gustavo. A mí se me haces muy conocido, ¿eh? Como que ya te vi hace rato. A ver, ¿cuántos años tienes? Siete. ¿Y por qué te gusta el básquet? Porque también, como dice él, porque es divertido. Ajá. ¿Y por qué te ayuda a crecer? Sí. ¿Y lo disfrutas también jugar? Sí. Mira, qué gusto. Pues qué gusto, Gustavo, que estos jovencitos se apeguen más a lo que es el básquetbol. Y sabemos que algunos de estos niños, aparte de practicar el básquet, también practican el béisbol. Por ejemplo, él. Es correcto. ¿Verdad? Y está increíble. ¿Cuántos añitos tiene, me dijiste? Siete años. Siete. Fíjate, siete años. Siete años. Bueno, pues ahí está. Bueno, aquí tiene doce años, once años, siete años y siete años. Así es que ahí está el promedio de edad de estos jovencitos, estos peques, estos niños, que disfrutan el básquetbol. Entrenan miércoles y viernes, ¿verdad? Sí. Oigan, ¿y qué tal? ¿Cómo festejaron hoy el Día del Niño? A ver, platícanos, Jimena. ¿Qué tal? Pues en mi escuela lo festejamos con juegos deportivos y con unos, este... ¿Qué comieron? Chistes. ¿Chistes? Comimos... Chistes. Perfecto. ¿Aguien? ¿Te sabes uno? Ay, cuéntenos uno. A ver, ¿qué chiste? Uno sabecito, uno blanco. A ver, ¿cuáles son los chistes que dijeron ahí en tu escuela? Si te acuerdas o no te acuerdas. Ahorita que te acuerdas nos lo dices. ¿Sí? Ahorita que te acuerdas nos lo dices. Bueno, ya nos contaron de que ustedes tienen sus añitos y todo, pero queremos saber cómo se sienten ustedes dentro de la escuela Panteras de Valles de básquetbol. ¿Cómo te sientes ahí en esa escuela? Pues yo me siento muy contento porque nunca había tenido esos entrenadores y pues sé que me van a ayudar mucho. A ver, Jimena, cuéntanos, ¿cómo es que te sientes y qué le recomiendas tú a los demás jovencitos, a estos niños que practiquen el básquetbol? ¿Cómo te sientes dentro de la escuela Panteras de Valles? Yo me siento bien porque los entrenadores que tenemos son muy buenos para jugar y nos enseñan bastante. Al igual que les puedo decir a los demás niños que vengan a entrenar este gran deporte porque les ayudaría bastante en su desarrollo. O sea que sí recomiendas al 100% que jueguen el básquetbol. Sí. Muy bien. ¿Y los extranjeros cómo los tratan? No se atan muy bien, son muy divertidos. ¿Sí? ¿Y sí les entienden? No. ¿Sí? Bueno, a algunas. A ver, ¿por qué dice aquí que no? A ver, ¿por qué dices que no? ¿A veces no les entiendes a los extranjeros? No, a veces no les entiendo. No, pues ni nosotros, a veces tampoco. Oye, ¿y papá sí la entienden? ¿Sí? ¿Sí les entienden? A ver, ¿qué tal? Yo expliqué inglés. Pero dinos cómo hablas aquí. So, so. Qué bueno. Bueno, pues de verdad muchísimas gracias a estos niños. Y bueno, a ver, aquí está esta. Yo quiero que hable hoy. Yo quiero que hable. ¿Qué tal? ¿Cómo te trataron hoy en la escuela? ¿En tu escuela? ¿Dónde estudias? Bien. En la escuela. Sor Juana Inés de la Cruz. Ah, somero. ¿Y qué tal? ¿Qué tal estuvo tu convivio? Bien. ¿Qué te dieron de ahí? ¿Tome? Ajá. Bien, es que se entendió. ¿Arroz? ¿Arrocito? Ajá. Se lo comí. Sí. No, a ver, ¿qué comiste? ¿Qué te dieron ahí? Espagueti. Espagueti, ¿qué más? Pastel. Pastelito, qué rico. ¿Y el plato fuerte cuál fue? Carne, pizza, no sé. Carne. Carnita, perfecto. Mira qué sabroso. A ver, ¿alguno de ustedes tiene algún jugador favorito de básquetbol? Ustedes que digan, yo quiero ser como él. Yo quiero saber lo que nos digan. Con permiso. El jovencito. ¿Qué pues? ¿Ya se me olvidó? ¿Y tú estás haciendo qué jugador? No, es que así me pasa a veces, ¿no? ¿Eh? ¿Qué iba yo a decir? A ver, acuérdate. ¿Quién es tu jugador favorito de básquetbol? ¿Cómo se llaman los entrenadores nuevos? ¿Ellos son? ¿Ellos son? ¿Tus jugadores favoritos? Sí. Muy bien. ¿Tú tienes alguno especial? Este... De donde sea, ¿eh? Tal vez los anteriores que eran, no sé, los... Este... John. ¿De qué equipo era? Sean de Panteras. De Panteras del Valle. Sean y... De Panteras del Valle. BJ. Kitey, Kitey. Kendrick Washington. Que ya no están compateras del Valle. No. Ya no están, pero pues eran sus jugadores. Es correcto, eran sus jugadores favoritos. A ver, los tuyos. A mí era Marlin y... En paz descanse. Sí, en paz descanse. Y Sean Hampton, muy bien. A ver. A mí igual me gustaba Sean Hampton. Muy bien, no, era muy buen jugador Sean Hampton. ¿Y tú, nena? Y... Donnie. Sean Hampton, eso mero. Sí, y Katie. Y Katie. Ahí están los dos jugadores favoritos. De estos jovencitos. Y la verdad, es importante Nayel tener esas competencias de básquetbol semiprofesional. Porque pues les llama la atención a los jovencitos. De cierta manera, pues se pueden unir a este... ¿Y por qué me lo dan a mí? Para que tú nos digas quién es tu jugadora. A ver, ¿qué nos iba a gustar? ¿Quién es tu jugadora? Pues es este... Ay, es que no me acuerdo. ¿Qué comiste, Gustavo? Mi jugador favorito fue Michael Jordan en su momento. Ah, claro. Michael Jordan con el número 23 y que jugó con el equipo de los toros de Chicago. Ahí está. Muy bien, muy bien, Gustavo. A ver, ¿qué pareció? Pues nos da muchísimo gusto que estos peques hayan estado el día de hoy. Y pues bueno, ¿quieren ustedes escuchar la mención de Panteras? ¿Quieren escuchar? A ver, vamos a escuchar y que nos la diga Gustavo. A ver. Listo, ahí vamos. Bueno, pues este sábado, ya saben, ¿a qué horas juega Panteras del Valle el sábado? Sí. Sí. ¿A qué horas? ¿A qué horas? A las 7 de la noche. ¿Contra quién? Contra Amigos Mazatecos. Exactamente. Contra Amigos Mazatecos. Este... En la casa de los deportes. En punto de las 19 horas 7 de la noche. El encuentro contra Amigos Mazatecos. Va a estar muy bueno, Naye. Chaparritos, les invito a que vayan este fin de semana. ¿Por qué? Porque contra ellos jugaron la final. La temporada pasada, la tercera temporada, fue la final contra Amigos Mazatecos. Un juego muy bueno. Que en los últimos segundos del encuentro le sacó el juego nada más y nada menos que Panteras del Valle a Amigos Mazatecos. Va este fin de semana. En la primera vuelta perdió nada más y nada menos que Panteras del Valle. Le quitó lo invicto a Amigos Mazatecos. Así es que este encuentro va a estar buenísimo. Ahí está la invitación para que asista a las 7 de la noche mañana Panteras del Valle en la Casa de los Deportes. Y también recuerde que Panteras del Valle te invita a formar parte de la Escuela de Básquetbol para Niños y Niñas de Primaria y Secundaria. Para mayor información comunícate al teléfono 951-128-3196 y en su página web www.panterasdelvalle.mx. Así es que disfrute usted la práctica con sus jovencitos. Miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde con sus dos extranjeros así como también el ojaqueño Luis Zabaleta. Ahí está la información de Panteras del Valle y muchísimas gracias por tener esos jovencitos. Pues muchas gracias pequeñitos. Nosotros queremos que ustedes manden un saludo a la cámara. Díganle adiós porque ya nos vamos a despedir. Vamos a mandar a un corte, ¿les parece? Dígan adiós. Vámonos a un corte después del corte. Continuamos con más de MDM Deportes. Acompáñenos. ¡Adiós!